Hola nuevamente, Juan Carlos Costa desde costaros.com. Vamos a ver unos cuantos valores que nos han pedido unos españoles, unos americanos. Van a ser los españoles CaixaBank, que es el que tenemos en pantalla, gráfico semanal. Vamos a ver varios formatos en todos ellos. CaixaBank, BBVA, Resol y OHL, OHLA, ya saben, a modio, le cambiaron el nombre, la antigua OHL, y luego ASM Holdings, en el mercado europeo, y luego otros americanos, Nicola Palantín y EAN Corporation, EH. De manera que, bueno, pasamos a comentar. CaixaBank, que quiero que vean en este gráfico semanal el comportamiento. Bueno, aquí un par de cosas. Quiero que vean esas figuras, esas figuras, y lo que cabría, cabría esperar que se estaría formando. Algo como eso. Vamos a darle más colorido. Vamos a ver con esto. Algo como eso. Ojo, bajo mi punto de vista. Algo como eso. Y ahora mismo se estaría formando algo similar. ¿Qué quiere decir eso? Que tocaría un movimiento para intentar buscar lo que sería esa directriz bajista formada en formato semanal. Como poco. Ojo, podría ir más arriba. Pero como poco, podría llevarlo nuevamente a niveles de 2,70 aproximadamente. Ahora bien, para que esa figura sea válida, evidentemente, ya no se tendrían que perforar los bajos. Niveles de 2,20. De manera, cualquier escenario de recuperación para llevar a la zona 2,70 nos llevaría por pensar que no debería de bajar ya de 2,20. Si miramos más en el corto plazo, en 90 minutos, gráfico 90 minutos, tenemos en lado izquierdo, en este lado, sistema tranquilo. Y en este lado, lado derecho, sistema más nervioso. De momento, podemos ver en el primero, en el más tranquilo, que ya tenemos barras verdes. Además, que la directriz bajista está superada. De manera que pensar en una recuperación que nos llevase a la zona comentada de 2,70, serían los altos donde estaba hace unas semanas, sería el escenario más normal. De momento, sistemas en positivo. De vuelta, vamos a ver si cumple. Aquí, cualquier escenario que estamos comentando claramente positivo, pasa ya por no perforar esos bajos que hemos comentado antes, la zona de 2,70. De manera que, valor en el corto plazo, vamos a ver, ojo, podría llegar a niveles de 2,70, si llega, y superarlo y continuar. Habría que ver el sector bancario, cómo está el mercado. Pero bueno, de momento, apunta, principio de vuelta, CaixaBank. Más BBV, estaría tres cuartos de lo mismo. Por lo menos, lo que es en gráfico de 90 minutos. Vamos a ver que se está cargando. Aquí tenemos el semanal, que en este caso no interesa, aunque ya en su momento simplemente comentar con el gráfico semanal que esas divergencias bajistas, y vamos a marcarlas aquí en semanal, que se estaban produciendo antes de la compra del turco, que luego cayó en vertical, y fue la excusa que decían, es que ha comprado el turco. Y por cierto, Turquía ha comprado a precio de puta. Recuerden que cuando una divisa se deprecia, los listos, los buenos, los que saben, van y compran activos en ese país porque compran a precio de ganga. Que se lo digan a los alemanes cuando han comprado en Europa del Este muchas cosas y muchos territorios. ¿Qué han hecho? De manera que el BBV en Turquía, por mucho que digan que la libra está mal, sí, está mal. Pero bueno, está mal, ha comprado, ya por cierto se ha dado la vuelta de momento. Pero ha comprado a precio de ganga, por no decir precio de puta. Hablando claro. Price se dio en divergencias bajistas, el valor corrigió y de momento está de vuelta. Vamos a ver gráfico de más corto plazo. Como les he vuelto a decir antes, en primer lugar tenemos sistema tranquilo que de momento ya nos estaría apareciendo barras verdes. Con lo cual empieza a estar positivo de manera que vamos a ver, vamos a ver, si no cambia y se da el escenario de volver como poco a niveles de 6.30. Tenemos un gap antes, niveles de 6.10 que sería un adjetivo normal. Ojo, para ello aquí habría que ir vigilando estos mínimos. Es decir, en este caso la zona 4.60 e incluso 4.80. Es decir, para que veamos este escenario positivo, para que podamos volver a ver el BBVA e intentar ir a la zona de máximos, pues ya no se debería de perforar esos bajos. Y estaríamos hablando el rango de 4.65, 4.80. Que uno quiere ser más agresivo y quiere entrar pero con un stop más cercano. Pues ahí tiene un nivel medias, pero eso ya es que lo pueden ventilar en cualquier momento. 5.05 sería una opción. Y por eso comentaba días atrás que cuando ya se ha visto un mínimo y a continuación vuelve a bajar y está muy cerca, son momentos de jugárselas. Hay, porque cuando empieza a girar, la verticalidad es muy rápida. De manera que hay que tomar las decisiones rápidas. BBVA. Resol. Vamos a pasar a ver ahora. Otro que nos piden también. Y vamos a ver. También ha roto lo que sería una directriz bajista. Lo que es en el corto plazo. Aquí tenemos en 90 minutos. Igual, ojo, esto puede fallar, ¿eh? Esto puede fallar y se puede girar el valor y se puede caer. Pero como no sabemos lo que va a pasar y aquí nadie tiene el santo grial, nadie, que no les digan que aquí todos son los más listos, que nadie se equivoque. Al final nos equivocamos todos. Si, si queremos que vaya bien Resol, pues ya no debería de bajar de la zona 9,60, 9,50. Aquí tenemos que ha roto esa directriz bajista, con lo cual un escenario normal sería que se dirigiese a esos altos. Zona de 11,60, 11,80. Tenemos los dos sistemas de momento en verde. El primero nos dio en torno a la zona de 10 y el segundo lo ha dado ahora en torno a la zona 10,30, 10,40. En cualquier caso, en los dos, el stop estaría por debajo de esos niveles de 9,60, 9,60, 9,50. Más OHL, ese valor que muchos pensaban que se iba a tomar viento y nunca recuperaría. Aquellos que quisieron doblar posición o comprar más en 0,50 o 0,60, pues bueno, pues ya está de momento en uno. Y por qué también consideramos que es importante, además nos han preguntado por él, por esto, por lo siguiente. Si uno ve los máximos históricos de OHL en torno a los 16 euros, muchos dirán y recordarán que OHL estuvo a 30, pero hay que recordar que se han hecho varias ampliaciones, se dieron varios dividendos y demás, con lo cual en un gráfico corregido estarían esos máximos históricos en torno a 16, pues ahí tenemos que hoy precisamente ha llegado a lo que sería su directriz bajista. Muy, muy importante. Aquí recordar que OHL volvió a recuperar a los 4 euros, pero lo que es más importante, que es lo que venimos diciendo estas últimas semanas y lo que comentábamos, que lo mismo daba que hiciese 0,60, que 0,50, que 0,55, que da igual, que no había que ponerse nerviosos. Y es que aquí lo importante, además de tener el gráfico, hay que ver un poco más allá. ¿Qué ha pasado? No, han cambiado de accionistas, hay accionistas principales, ya los hermanos Amodio, los mexicanos, están entrando a saco en el mercado americano, que era lo que querían. Coño, no sé qué más pistas quieren para tener una empresa nueva con diferentes proyectos y mejor manejada que con Villar Mir, el rey del apalancamiento. Pues oye, blanco y en botella, pero vamos, esto lo digo a uno, pero es lo mismo que decíamos en 0,60 y de momento por fin, por fin, ya por lo menos está. Ahora que vuelve a recortar y parece que se cae, bueno, pero no sé, yo creo que es normal que no rompa la primera de cambio esta directriz, pero cuando la rompa, que no tengo ni zorra idea si será ya o será dentro de dos meses, no lo sé. Yo creo que pensar, en lo que hemos pensado muchas veces, en unos objetivos de 2, 2,20, incluso los 3 euros, serían objetivos normales, normales, para este tipo de empresa, esta empresa, sabiendo los accionistas, que tiene ya montados. De manera que aquí yo, mi escenario, no lo hubiese cambiado. Lo digo ahora, lo decía hace seis meses, lo mismo. Más, nos vamos ahora, bueno, en el gráfico de corto, un poco de decir, aquí los sistemas, el sistema tranquilo, la última entrada entró en 76, 77, y el sistema más rápido entró, pues, más o menos igual. Entraron a la par, cuando entran a la par, ya es cuando es la hostia, ya dices, poño, blanco y en botella, para adentro. De manera que, bueno, están compradores desde la zona 0,75. El tranquilo sigue verde dentro del proceso, y este, el más rápido, pues, ha tenido sus salidas, y el otro día en 0,90 volvió a entrar. De manera que eso para el más corto plazo. Vamos a ver a ASML, ASML Holdings. Vamos a ver. También ha salido esta tarde en Intereconomía. Y aquí quería comentar que se, los máximos históricos que se han visto estas semanas, se ha producido lo que son divergencias bajistas. ¿Se acuerdan lo que decía ahora en el BBVA cuando estaba marcando esos saltos? Pues aquí, ASML Holdings, no es que hiciese los máximos de estos últimos meses, sino que hace los máximos históricos, y aquí, en el RSI, tenemos que, aunque hace máximos históricos, el RSI no consigue superar los máximos anteriores. Es decir, estos son unas divergencias de campeonato. Ojo, en gráfico semanal, de momento, ¿qué ha hecho? Ha sido corregir normal, corregir normal. Pues vamos, vamos a ver si el valor ya se puede volver a poner en marcha o no. Aquí, yo ahora tendría lo que sería una directriz alcista de este último movimiento desde el tema del COVID, y la tendría de la siguiente manera. Cogería los mínimos de 640 que se vieron justo la semana pasada, y sería para mí la recta a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque si echamos el canal paralelo a esos saltos, pues uno puede ver que, joder, blanco y en botella. Un canal perfecto que tenemos en ASML Holdings, en seguimiento, es decir, que el que esté comprado, el que haya comprado en la caída, o el que venga hace no sé cuántos, como uno ha dicho que ha ganado un 90%, pues bueno, un stop por debajo de esa línea. A ver si es capaz el valor de saltar los máximos históricos y hacer otro tramo en busca de ese techo del canal que estaría ya en torno a los 950 euros. Ojo, para ello no debería de perforar los 640. ¿Y por qué digo que podría, si no perfora ese canal, y podría ir? Porque ya el tema de divergencias bajistas ya se estarían formadas. Ojo, cabría la posibilidad que se formase un tercer punto, hiciese de manera rápida 800 euros y volviese de manera rápida a la baja. Se formaría un tercer punto y entonces ya, miedo no, lo siguiente. En cualquier caso, el canal estaría claro. Aquí, si echamos un vistazo en 90 minutos, en principio, el sistema tranquilo habría empezado a dar señales de compra en torno a la zona 710, de manera que estaría ahí, y el más rápido antes. En cualquier caso, aquí, pues habría dos tipos de stop. Este, que es el que corresponde, igual que le hemos dicho en el semanal, zona de 640, y como mucho, como mucho, pues sería 610, que está ahí un poquito más abajo. de manera que ya estaría la estrategia muy clara. Más Nicola, que vimos, lo vimos ya estos días atrás. Y si se acuerdan lo que decíamos, que el que quería estar ahí era momento de arriesgar. ¿Por qué? Porque si salta, ya lo que hay que hacer es vender. Si salta, porque los beneficios hay, son tan rápidos, que es recomendable la toma de beneficio. Vamos a ver, un segundo. Van a ver el movimiento que ha hecho estos últimos días. Ojo, era de las que veíamos estos días atrás, que estaba ahí en posible formación de un suelo, de soportes, soportes más o menos, que podían ser importantes, en la zona de 9 dólares, 9,5 dólares. Ahí, comentamos que el anticiparse, porque ahí ya teníamos en el sistema más rápido, teníamos señales positivas, anticiparse suponía que si el valor saltaba, pues ya uno estaba montado. Y claro, aquí son tan bestiales los movimientos, que claro, desde 9,9,5 a 12, que llegó a hacer el otro día, es que estamos hablando de 20, 25%, 30% en nada, en un día y medio, en dos días. De manera que claro, ¿ahora qué hacer? Ahora ya no sé, ahora ya el que esté montado, pues oye, que si no ha realizado beneficio, porque en un día ganar, parece ser, o en dos días ganar un 30%, a gente, hay gente que le parece poco, para mí me parece mucho, pues si no ha tomado beneficio, pues sería un stop, ya stop profit, pues no sé, hay en torno 10, 50%. ¿Por qué? Porque es que podría volver a pegarle, podría perder los 9, ya no sería lo mismo, sería ya se da, hay un movimiento que bueno, que ya habría que esperar, ojo, si las barras siguen verde, pues lo mismo, la corrección es para volver a subir, y si entonces a 15, pero vamos, hoy por hoy, yo creo que la operación aquí, estaría ya más hecha. Otro que nos preguntan, Palantir, vamos a ver, 004, lo vemos sobre la marcha también, aquí, ¿qué estamos viendo? Pues que sigue próximo a los mínimos de estos días atrás, de momento, superando medias, aunque el sistema no ha dado posiciones largas, el sistema tranquilo, tenemos que el sistema rápido ya lleva largo estas últimas sesiones, entre 18 y 19 dólares, yo es como siempre, yo no sé si va a perder la zona de 18, no, pero lo que sí se sabe ahora, es que aquí, el que no quiera asumir riesgos, hay un stop muy cercano, por debajo de los 18 dólares, de manera que bueno, vamos a ver si consigue dar la vuelta, aquí, el haber superado esta media, aunque se está metiendo otra vez, es una señal positiva también, pero bueno, vamos a ver, mientras no pierda la zona 17, 80, 18, estaría en disposición de poder intentar salir al alza, de momento, ojo, aquí, está claro que el sistema sería anticipado, pero bueno, el stop sería muy cercano, y el que no quiera esto, el que no quiera rejar, sería esperar y ver, y si anticipa con el sistema rápido, como estoy diciendo, aquí sí que sería con ese stop loss, por debajo de 17, 80, y por último, vamos a ver a EJAN, que aquí vamos a ver también semanal, por varios temas, y vamos a ver, vamos a analizar un poquito más a fondo, porque tendría algo de riesgo, algo de riesgo, y pasaré a explicar el por qué, aquí tenemos primero gráfico en 90 minutos, en 90 minutos, tenemos el sistema rápido, que sigue de momento comprador, lo bueno, que está prácticamente en los mínimos, de estos últimos meses, serían los 14, 14, 14 y medio, aproximadamente ese nivel, de manera que, cualquier posición alcista, que esté aquí, que no se quiera arriesgar, absolutamente nada, tendría que llevar un stop, por debajo de los 14 dólares, aproximadamente, ojo, aquí cualquier operador, que es rápido, hábil, y trabaja con, estos stops, que son relativamente cortos, que sepa, que si ventilan, y vuelve a recuperar, la operación, vuelve a ser la misma, vuelve a comprar, con el stop loss, nuevamente, pero porque, me gustaría ver, más gráficos aquí, por lo siguiente, vamos a ver, vamos a ver primero, uno semanal, en pantalla, tenemos uno semanal, lo que es, yo busco divergencias, en lo que es en el RSI, y aquí en semanal, no hay nada, de divergencias, nada, o sea, se dieron, para que vean, en los máximos estos, máximos que hizo, en la euforia, para que vean, el comportamiento, que tuvo el RSI, que se dieron, divergencias bajistas, como la copa de un piano, que es por eso, lo que yo digo muchas veces, que ante la euforia, si uno ve divergencias bajistas, hay que estar lejos, o incluso, todo lo contrario, que quiera arriesgar posiciones, cortas, cortas, desde ahí, lo único que ha hecho, ha sido bajar, ¿cuál sería, para mí, el canal correcto? Pues el canal correcto, sería, yo, esto, lo consideraría, una dilatación, y sería, un canal bajista, que se ha formado, que para mí, sería ese, y explico, a comentar, el por qué, porque, creo, que es, una recta, semanal, que, tiene, cierres, aquí tiene, tres cierres, en esa zona, sobre la recta, o por debajo, y la toca, la toca, las tres semanas, la cuarta, perfora ya, o sea, que es importante, aquí tenemos, dos semanas de toque, y aquí tenemos, una, dos, tres, cuatro, cinco semanas de toque, por eso, para mí, esa directriz, bajista, es la importante, y por qué digo, que tiene peligro, porque aquí, si vemos, lo que es una figura, de libro, que podrá cumplir, o no podrá cumplir, yo no sé, porque, esto es como siempre, aquellos que, llevan a reja tabla, el tema de figuras, que no creen, en otra cosa, siempre les van a poner, las figuras que pasan, las que no pasan, no se las van a recordar, nunca, pero bueno, teóricamente, aquí tenemos, si tenemos, que considero, que la caída, se produce desde ahí, vamos a echar, que tendría, una caída, una caída, una altura, desde 85 pavos, no desde los 120, hasta los 20, y una caída, similar, una vez, roto el soporte, nos llevaría, hacia los 4 pavos, y medio, sé que es algo bestial, sé que es fuerte, pero, pero, por eso, creo, que el que esté ahí, debe trabajar, con stop loss, porque sí, a pesar de que ha bajado mucho, si uno mira, donde estaba, hace un año y poco, que hace un año y poco, hay que recordar, que estaba ahí, en los 7 dólares, es decir, que sí, que a 14 parece interesante, pero a 7 más, y si bajase a 4 y pico, sería la hostia, el chollo, el gran chollo, si se produjese, una caída, de estas espectaculares, sería ahí, ahí sí, o sea, 4 y medio, 5, 5 y medio, ahí sí, ahí sería para, claro, si baja ahí, ya les digo yo, que les van a decir, es que se va la quiebra, es que van a hacer ampliación, es que es una mierda, es que se va a acabar el mundo, pues entonces, quizás, cuando se va a acabar el mundo, los menos problemas serían los del mercado, el que quisiese arriesgar, que es lo que pasó hace un año y pico, con el tema del COVID, esos fueron los momentos de arriesgar, más gráficos aquí, a ver, pues bueno, aquí, mostrar, ese diario, que en el diario, pueden observar, que el RSI, no habría hecho nuevos mínimos, esto, hace tener un poquito de esperanza, un poquito, y digo, ¿por qué? Porque a pesar de que el RSI, no ha roto los mínimos anteriores, es que aquí, en lo que es la cotización, de EAN, no se han hecho mínimos inferiores, con lo cual, no podemos considerar, que haya divergencias bajistas, ¿se podrían producir? Sí, pero bueno, aquí ya estaríamos hablando, que cuidado, y otro punto, y último, que quería destacar, esa media, para mí, suele ser muy importante, no me pregunten por qué, pero aquí los algoritmos, venden como cosacos, siempre y cuando, las cotizaciones, se mueven debajo de esa media, esa media, mientras no la supere, y sería, mientras no superase, la zona de 15,50, la presión bajista, sigue estando ahí, es decir, las manos bajistas, son los que, intentan tirar el valor, y ya les digo yo, que esa gente, no tiene padre, no tienen padre, y van, ya les digo, a saco, de manera que, por eso, por eso es el riesgo, que, aquí tengo mis dudas, el tema figura, que una vez cumple, y otra no, y en cualquier caso, si ese canal es válido, ese canal es válido, si rompe los mínimos, de 14, hombre, bajar ahí a los mínimos, que serían mínimos anteriores, de 7,5 base del canal, sería también factible, ya sé que es difícil, porque hoy por hoy, parece que no, pero, pero cuidado, que hay mucha gente pillada, en este tipo de valores, de manera que, bueno, sin más, Juan Carlos Costa, desde costado, punto con,